Un total de 480 familias de Gine solicitaron hasta el pasado mes de diciembre la bonificación del 30% en el pago del impuesto de bienes inmuebles para las viviendas que tengan instaladas placas solares. Se trata de una medida aprobada por el Ayuntamiento con el objetivo de favorecer la sostenibilidad y el aprovechamiento de la energía solar, promoviendo entre todos los vecinos y vecinas una mayor concienciación con el cuidado del medio ambiente. Una vez aprobadas estas solicitudes, la citada bonificación se aplicará ya en el ejercicio 2017 viendo los beneficiarios reducido notablemente el importe de su contribución gracias a esta medida. Los vecinos y vecinas cuyas viviendas cuenten con placas solares y no han solicitado esta bonificación pueden hacerlo ahora con vista ya al próximo año 2018. Por su parte los que lo hayan tramitado para 2017 no tienen que volver a solicitar la bonificación para 2018 ni para años sucesivos ya que dicha bonificación se aplicará automáticamente en los ejercicios venideros. Para poder beneficiarse de esta bonificación es imprescindible que los sistemas instalados para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar dispongan de la correspondiente homologación pudiendo acogerse a dicha bonificación tanto los domicilios que ya tengan instalado estos sistemas como los que lo instalen a partir de ahora. Los vecinos y vecinas interesados en beneficiarse de esta medida pueden solicitarlo hasta el 30 de diciembre para que la bonificación sea efectiva en el IBI de 2018 debiendo presentar para ello la correspondiente solicitud un certificado de empadronamiento y un certificado de un instalador autorizado especificando la fecha y lugar de instalación así como que el equipo cumple con los requisitos legales de homologación. Toda la documentación deberá entregarse a las oficinas centrales del ayuntamiento situadas en la plaza de España número 1. Esta bonificación se una a la estipulada también en el IBI para familias numerosas del municipio que puede solicitarse cada año en el mes de enero y que en 2017 ha sido solicitada por un total de 207 vecinos y vecinas.